Gracias a todos por estar, gracias Walter, al ministro que hoy nos acompaña, gracias Manuel por estar siempre, gracias Graciela por sumarte aquí a la mesa también. Estamos en una jornada muy importante en donde se van a dar a conocer algunas políticas que tienen que ver con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que está a cargo del doctor Walter Raúl Edo. Y bueno, entonces han sido invitados actores que tienen que ver con la parte pública como intendente, pero también gente del sector privado, gente de la producción y también lo que tiene que ver con el parque industrial, con el colegio IPET y bueno, con todo lo que tiene que ver con esto para tratar de lograr avanzar en esto de la ciencia y la tecnología. Se ha dividido en 6 regiones, la nuestra es la región este en donde estamos con los departamentos Río Segundo y Río Primero conjuntamente con San Justo. Pero bueno, los lineamientos los van a conocer a partir de la gente que lo acompaña aquí al ministro que va a venir a exponer sobre los distintos planes que tienen. Yo simplemente agradecer la visita del ministro, bueno, de los legisladores que hoy nos acompañan. Y bueno, queda abierto para que ustedes les hagan las preguntas que quieran, necesarios. Venimos de recorrer una empresa local, por eso, perdón por los minutos que hemos tardado. Bueno, vamos a escuchar al ministro. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, la verdad que un gusto, intendente, a ustedes los legisladores por recibirnos. La verdad es que el gran objetivo que tenemos hoy es llegar con la presentación de los programas y poder articular concretamente con el sector privado, con el sector de los municipios y con también el sector educativo. Todos los programas que tenemos desde Ciencia y Tecnología en una articulación que entendemos que está empezando a tomar cuerpo. Ya hemos visitado la zona, la región oeste, la región sur, la región sureste, y ahora con el este, como le decimos, nos toca ir a visitar San Francisco específicamente, porque también es otro centro económico fuerte, con una estructura propia y demanda una visita específica también a San Francisco y toda la región. Pero lo interesante es el ejercicio que estamos haciendo y que ya lo hemos encontrado hoy con la visita a PAUNI. Hay un tema que hemos identificado de articulación, de posible articulación y de apoyo desde el ministerio con PAUNI para el desarrollo de un paquete tecnológico que ahí tienen, Complejo, que es una caja de cambio automática para tractores de grandes portes, y hay muchísimo para articular entre Ciencia y Tecnología. Y lo interesante es que, a pesar de que hay mucho por articular, pocos conocen qué y en qué cosas podemos articular. Entonces lo que venimos a hacer hoy es el ejercicio en dos horas, dos horas y media, de presentar los distintos programas y las distintas iniciativas que tenemos con casos concretos de éxitos que tenemos para mostrar de que lo que estamos proponiendo no es una cuestión solamente por la galería, una mera declamación. Y necesitamos, y lo proponemos a todo lo que es Ciencia y Tecnología como el motor de largo plazo para el desarrollo de nuestra querida Córdoba y de sus regiones. Reconocemos las regiones de heterogeneidades propias, culturales, de capacidades económicas, de infraestructura, de tradiciones, de climas, de recursos naturales disponibles, en suelos, climas, aguas, etc. Y esa heterogeneidad siempre ha sido un medio como desconsiderada, no considerada en la gestión de la Ciencia y la Tecnología como política de Estado en Córdoba. Entonces esa heterogeneidad, que la reconocemos, es la que nos permite proponer una gestión distinta desde el Ministerio y por eso la idea es descentralizar, federalizar la gestión de la Ciencia y la Tecnología y sacarla de la capital de Córdoba y llevarla al interior, del interior inclusive. Hemos visitado Villa Guidovro dos semanas atrás, La Bulaya, ahora estamos visitándoles a ustedes y creo que este es el verdadero ejercicio que estamos haciendo. Es un compromiso en donde hay que poner no solo la inteligencia sino también el cuerpo. Y creo que eso vale y realmente cada vez que salimos nos encontramos con la potencia que tiene Córdoba y cuando hablamos de que la Ciencia y la Tecnología puede ser uno de los motores del desarrollo de Córdoba, lo encontramos en el día a día, en estas dos primeras horas de visita allá a PAUNI, lo muestra realmente. Y cada vez que vamos a los distintos lugares nos está pasando esto. Y la verdad es que a su vez el entrar en contacto con los municipios es también una oportunidad de mucho valor para el Ministerio. Porque también es cierto, convengamos en que por mi formación, nuestra trayectoria como grupo de trabajo también, tenemos una formación académica muy fuerte, todos en el ámbito universitario, en el ámbito académico. A pesar que muchos de nosotros hemos conocido, la conocemos a Córdoba, en estas visitas conocemos la verdadera Córdoba profunda. Así que por eso agradecerles a ustedes y creo que el esfuerzo y el acompañamiento que nos brindan los actores locales es la que nos permite realmente poder concretar nuestra aspiración, hacer que esto sea algo trascendente. Agradecido por el tiempo. ¿Y eso referencia al ámbito educativo, no es cierto? Sí, sí. Bueno, por eso, ¿qué pasa la importancia? Desde el Ministerio. Desde el Ministerio todo el ámbito educativo tiene una misión importante que es el promover las vocaciones por la ciencia y la tecnología y el emprendedurismo. El emprendedurismo en el sentido de que si lo despertamos desde ya en el nivel de los iniciales, diríamos, bueno, pongamos primario, secundario, a medida que va avanzando los niveles educativos del tránsito de las personas a distintos niveles educativos, el promover la inquietud por el despertar del emprender. Nos formamos en general, el sistema educativo nos ha formado más bien para ser excelentes empleados. Ahora viene una buena impronta, ¿sí? De enriquecer en la perspectiva de formación y de promover esa inquietud que nos viene ya de niños, ¿no? Generalmente nos conocemos, nos identificamos como quienes. Rápidamente nos podemos preparar para ser excelentes empleados, excelentes profesionales o excelentes empresarios, ¿no? Y el emprendedurismo también no solo a nivel de empresas es interesante, es necesario. En nuestra vida cotidiana, quien no emprende su vida, es difícil que logre desarrollarse humanamente, espiritualmente, culturalmente, económicamente. Y hay distintas formas de emprender en la vida. No solo un buen deportista ya es un buen emprendedor, un buen artista es un buen emprendedor, un intendente, un legislador tiene que ser emprendedor en su intención de desarrollo. Y creo que el emprendedurismo en este sentido más amplio, no solo el productivo como empresario, sino en distintos órdenes de la vida, es lo que nosotros queremos promover. Y el Ministerio nos da esa posibilidad. Desde niños a la curiosidad que tenemos, ya empezarla a cultivar como para promover esa inquietud y formalizarla en esto del quehacer científico tecnológico. Y necesitamos cada vez más científicos, cada vez más tecnólogos en nuestra sociedad como para poder dar respuesta a lo que se viene. Nos tenemos que preparar para ese futuro. Nosotros dentro de 10, 15 años, no sabemos cómo va a ser ese futuro. No es tan rápido, pero creo que tenemos las responsabilidades de ciencia y tecnología de hacerlo. Y agradecido al gobernador Schiaretti, a todo el ambiente político, en el marco político, inclusive no solo el oficialismo, también desde el sector de la oposición, cómo nos reciben con los brazos abiertos al llegar con la ciencia y la tecnología en todos los planos. Tenemos una oportunidad y creo que también ya a esta altura una obligación, una responsabilidad de asumir y madurar y hacer lo que estamos proponiendo. Así es que esa es un poco la impronta respecto al quehacer. En el área educativa tenemos una responsabilidad muy linda creada por el doctor Maiste, que ya hace como 30 años o más, que es la Feria Provincial de Ciencias. Hay un espacio que no lo vamos a renunciar, y lo vamos a seguir cultivando, y vamos a seguir apostando a desarrollarlo, porque tiene resultados bien concretos, y está ya aceptado por la comunidad en general. Y hay otras iniciativas que las que vamos a contar, no me anticipo, así ustedes escuchan también, de boca de nuestros propios miembros del gabinete, que es lo que tenemos en el área educativa, que es realmente todo lo que es educación y divulgación científica, tenemos cosas muy interesantes también, proactivas, que necesitamos compartir con los municipios, y también con la comunidad, con los intendentes, con el sector empresario, porque también entendemos que se tienen que comprometer con estas acciones que estamos proponiendo. ¿Cómo pueden ayudar concretamente al sector productivo? Para el sector productivo tenemos distintas iniciativas de, perdón, distintas iniciativas de programas, de acciones, para identificar posibles demandas, a nivel empresa, a nivel sectorial, de sectores económicos, distintos instrumentos para identificar demandas, que nosotros pudiéramos, a través de las convocatorias, recibir, identificarlas, y a través de un proceso de validación de la calidad, de la propuesta, articular con el sector universitario, del CONICEDO, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la institución que fuera el INTA, el INTI, y articularlas para subsidiar, a través de aportes no reembolsables, en los desarrollos tecnológicos. La idea es tratar de darle una oportunidad de fortalecimiento a las empresas, para mejorar su función de producción, con incorporación de tecnologías, que muchas veces son tecnologías que, no están soluciones, llaves en mano, que se pueden comprar en el mercado. Si se pueden comprar o adquirir en el mercado ciertos paquetes tecnológicos, eso le llamamos modernización tecnológica, no tenemos mucho que hacer desde ciencia y tecnología. Pero, si el desarrollo tecnológico amerita una inversión por parte de la empresa, que es riesgosa, porque no la puede comprar, tiene que desarrollarlo, un poco como lo que hemos identificado hoy con Pauni, con la caja automática para los grandes tractores. Digamos, esa tecnología y ese equipamiento, hoy no se puede comprar en el mercado. Hay que desarrollarlo. Entonces, ahí aparecen las ciencias básicas de física, química, matemáticas, tics, embebidas, y desarrollarlo, y poner en conocimiento todo eso para, asociándolo con las empresas y el sector científico-tecnológico, para desarrollarlo. Eso nosotros lo podemos apoyar con aportes no reembolsables. ¿Qué acordaron con eso? Total o parcialmente. Pero el tema es empezar a desarrollar esos, presentarles esos programas, y que, insisto, en algunos casos son orientados a pymes, a pequeñas empresas, otros sectores de la economía. Por ejemplo, en el área de metal mecánica, tenemos la propuesta de armar una red de ciencia y tecnología para el sector metal mecánico, en donde está sentado San Francisco, en la mesa, Las Varillas, Río Cuarto, Villa María, Córdoba, los grandes centros metal mecánicos que tenemos, con perfiles diferenciados en cada región, sobre el tipo de aplicación de todo lo que hay. que es el conocimiento de metal mecánico, y todo lo que es producción. Y con producciones bien diferenciadas. Entonces, todo ese sector está demandando conocimiento científico, tecnológico, que no se puede, ese conocimiento no se compra, llave en mano. Entonces, tenemos muchas cosas para las cuales podemos articular. ¿Qué acordaron con PAMI específicamente? La idea es, ellos están trabajando sobre el desarrollo de una caja de cambio automática para grandes tractores. Nos explicaban hoy que no se puede comprar en el mercado. Los cuatro o cinco proveedores a nivel mundial que hay, no las venden. Las desarrollan para sus propias aplicaciones de vehículos. Y entonces, ellos piensan de que la necesitan desarrollar. El desarrollo, hay un proceso de ingeniería inversa que se hace, que ya la tienen desarrollada, pero así todo, tienen toda la parte de software embebido, para el desarrollo de la articulación entre la caja de cambio, y la unidad de fuerza, el motor. Y ahí, ese desarrollo, ellos están pensando en que, han identificado, que podríamos conveniarlo a través de esta acción del Ministerio con el sector científico-tecnológico de Córdoba. O sea, hemos quedado en que ellos van a terminar de ajustar la identificación de sus demandas y hacer una reunión de trabajo. De aquí a un tiempo que ellos nos sugieran, tener una reunión de trabajo para identificarlo y ver cómo lo podemos promover. A esa vinculación, a esa articulación, y también conseguir el financiamiento para desarrollarlo. Bien. Legislador, es importante también llegar a todo esto. Hace poco usted mencionaba el tema de las nuevas escuelas, ¿no? Sí, la verdad que, la verdad que, que yo le agradezco la presencia al Ministro en nuestra ciudad. La actividad que vamos a desarrollar hoy tiene una importancia considerable en un polo metal-mecánico como es nuestra ciudad. pero también viene de la mano de lo que piensa nuestro gobierno respecto de lo que es apostar a la educación, no solamente con lo que fue la concreción de las más de 500 nuevas escuelas que tenemos en nuestra provincia, sino también con este nuevo desafío que son las escuelas PROA. Y nuestra ciudad ha sido beneficiada con una nueva escuela PROA para aquí, para la ciudad. Con Daniel, está terminando los trámites y en los próximos días va a estar la licitación ya de las primeras 15 escuelas PROA en la provincia, que va a llevar adelante el gobernador Juan Esquiareti, y de las cuales nuestra localidad, la ciudad de Las Varillas, está dentro de las primeras, dentro de la primera licitación. Así que después de tantos años que no se construye una escuela nueva en nuestra ciudad, la verdad que la llegada de una escuela de esta tipología que tiene que ver con la interacción permanente, no solamente de la educación, sino de la ciencia y la tecnología también, puesta a disposición de los alumnos, a nosotros nos llena de orgullo como varillenses de la posibilidad de tener aquí, en el sur del departamento de San Justo, una escuela PROA que sin duda va a marcar un hito, como lo marcaron otras escuelas que fueron pioneras en nuestra ciudad, en el sur del departamento de San Justo. Así que, bienvenido a la escuela PROA de Las Varillas, y es un agradecimiento que siempre le hacemos al gobernador por habernos tenido en cuenta en esta distribución de las primeras 40 escuelas PROA que se van a construir en la provincia.